No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones Por I Love Travel MX 55, 14, 51, 80, 44 Por The Aquino Destinations, destinos de ensueño Por Adams, las mejores botas en el boxeo Mi querido, un terrible proceso de saludarte hermano, aquí en Big Bear, un lugar sin duda místico Cerrando preparación con Jaime Munguía, preparándote tú también para la exhibición ¿Semanas intensas hermano? Sí hombre, pasándola bien un ratito, trabajando fuerte con Jaime en todo el equipo Y haciendo como que hago algo con el tema mío para Atravieso, para divertirnos este fin de semana en Zacatecas Antes de ir con el tema de Jaime Munguía, sí te rogaría que tú sabes cuánta raza hay que seguramente quieren ver la pelea Que los invites, porque va a ser un tiro sabroso, el dientón, pues me dicen que le van a arreglar los dientes gratis Y ya te anda retando en Zacatecas y quién sabe qué chingas Yo no soy dentista, pero le vamos a arreglar los dientes gratis al cabrón ¿Le vas a cobrar? No No, no, jamás haría eso No, pero muy bien, vamos a divertir, vamos a apoyar a los jóvenes ahí, incitar a que hagan deporte, que hagan una actividad Y sobre todo que el boxeo es un deporte que llama mucho la atención en México Vamos a estar trabajando, divirtiendo a la gente un ratito, pero sobre todo incitando a que hagan deporte El traviso está ahorita mismo allá, el día de ayer, el día de hoy, tuvo algunas pláticas motivacionales para los jóvenes Claro En varias escuelas y va el resto de la semana va a seguir haciendo, yo lo voy a acompañar el jueves, vamos a hacer una Y ya el viernes, pues vamos a lo que te truje, chencha Exacto Este, y pues a divertirnos, a pasarla bien y a recordar esos momentos Él y yo hemos boxeado muchas, muchas veces, ¿no? Sí, claro, claro En el gimnasio, en el otomí, entonces, este, va a ser divertido, va a estar divertido O sea, que el jueves lo saludas y el viernes lo madreas El jueves lo saludas y hablamos un poquito con los jóvenes y el viernes sí le damos unas cachetadas porque salían No se la pueden perder, por supuesto Jaime Munguía, Kelly, una pelea que es el 11 de junio, nuevamente en la zona de California Donde todos ustedes como equipo son muy queridos ¿Qué significa ese combate? Que para mí seguramente será el penúltimo O quizá ya el último antes de un combate ya titular, quizá el último, ¿eh? Quizá el último, ojalá que sea el último, Jaime está muy motivado con enfrentar a uno de los campeones Estuvimos a punto de poder enfrentar a Charlo Desafortunadamente por cuestiones, ya sabes, de la televisión no se pudo No se pusieron de acuerdo Pero Jaime está muy motivado con ese tema Es importante para él disputar un título mundial y tener el reconocimiento de la gente Con un gran campeón Charlo era magnífico Hubiera sido sensacional esa pelea Y en cuanto a todo el equipo, pues estamos intentando apoyar a Jaime a que esté bien y listo para cada una de las peleas Vimos hoy a un Jaime muy maduro, ya prácticamente en peso, ha esparreado con güeyes muy cabrones, lo vimos ahorita Este hombre de color con una zurda como látigo Yo no es su hijo, pero está cabrón Y Jaime respondiendo muy bien, la verdad que, ¿sabes qué me sorprende? Que Jaime no la hace de pedo para la disciplina Disfruta mucho su trabajo, ¿no? Sí, es un joven que trabaja muy muy fuerte, la verdad es que muy disciplinado Y bueno, todo el resto del equipo, pues trabajamos para que él esté bien, él esté fuerte Y yo creo que él es un peleador que tiene bien claro a dónde quiere llegar y trabaja en eso Claro, el rival, la gente dice, no, tiene lentes, pero esos lentes son peligrosos Y lo dijo él en la conferencia de prensa, que no se confundan, es esa gente de la zona de Europa Que son cabrones, que no va a venir a regalar nada Y un Jaime que pone en riesgo el 39-0 y la verdad que una pelea perrona, ¿eh? Fíjate que desafortunadamente a lo mejor no tiene el nombre que la gente quisiera Pero desafortunadamente son de los que más tienes que cuidar Porque la gente espera mucho de Jaime, espera que haga un gran trabajo y que se vea muy bien Y ahí si no podemos hacer nada, Jaime tiene que verse bien Tiene que mantener la expectativa en cuanto a la manera que la gente lo quiere ver Entonces trabajará fuerte, ha trabajado muy fuerte en el gimnasio Tiene más o menos ocho semanas de trabajo Va a llegar por allá de las nueve y media Así que es un gran esfuerzo, ha estado bien dedicado, listo para esta pelea Claro, ahora el impacto de Jaime ya está muy cabrón A ver, ¿a qué me refiero? Y a esto me lleva a la pregunta que sigue Pierde Canelo La gente inmediatamente pone el nombre de Jaime Munguía Porque Jaime Munguía si bien hoy está en 60 Le da para 68 y 75 en estatura sin problema Dime qué es lo que te deja a ti la derrota de Canelo Un Canelo que pierde después de ocho años y medio Pero que inmediatamente surge el nombre de Jaime Un Jaime que estuvo presente, ahí lo saludé yo en la pelea Bueno mira, son dos cuestiones completamente diferentes No nos perdamos Canelo es un peleador ya hecho y derecho Que estaba buscando una oportunidad en siendo 75 Desafortunadamente no le fue bien Regresa a la 68 Frente a un rival que nosotros queríamos en 60 Triple G Que entrenaba aquí Que desafortunadamente no se cerró Porque Canelo aún perdiendo sigue siendo el que controla las divisiones grandes Bueno, casi grandes Sin llegar a completo O el billete y el interés de todos los peleadores Así que Y eso es natural Entonces Hay que respetar esa parte Pero Afortunadamente Canelo pelea dos veces al año Exacto Entonces eso nos abre mucho el espacio Porque Pues ya nomás le quedaba este año una pelea Que es con Triple G Que ya la anunció Entonces todos los demás están libres Exacto Todos los demás están libres Entonces hay muchas posibilidades Con muchas Con muy buenos rivales Que puede haber Buenas combinaciones Y ya será el próximo año Los que van a hacer fila para pelea con Canelo Pues que la hagan Mientras tanto Pues habrá chance de De escoger todavía Eh Canelo tiene la La buena costumbre O mala costumbre Como quieran decirle De 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 decir sus próximas movidas Entonces Sí, 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 las anuncia Las anuncia con tiempo Entonces eso nos da mucha Nos da mucha chance Sí, más movilidad ¿No? De más movilidad Y tener Tener rivales Porque luego Se Todos Todos Nadie quiere moverse Para ver si A ver qué va a hacer A ver qué va a hacer Canelo Para ver si Si hay chance Entonces Ojalá que Este Pues se va a ir acomodando Poco a poco De todas maneras Mira Canelo es un peleador Que tiene cerca de 30 años 31 O 31 Entonces Si llega a una etapa Pues donde ya Cada vez hace menos peleas Cada vez Cada vez Hace menos peleas Y Jaime tiene 25 Entonces Todavía le queda tiempo Tiene un espacio Entonces No pasa nada Digo Eventualmente Le van a tocar Las buenas peleas a Jaime Contra grandes rivales Y la gente Las va a tener Las va a tener La oportunidad de ver Todos Todos Peleadores Todos los peleadores Tienen su tiempo Creo que seguimos En el tiempo de Canelo Y hay que respetar esa parte Muy interesante Cómo lo realizas Terrible Para Para ser muy A ver puntuales En este tema Charlo El tema de las televisoras ¿A qué me refiero? Me lo dijo Stephen Espinosa Platiqué con él Me dijo Ernesto Yo les decía La primera con nosotros Y la segunda con Dazón Dazón no quiere Porque dice Hemos formado a Jaime Pero bueno Yo creo que lo formaron En Azteca Y además Finalmente creo que Las televisoras Tendrían que ser más flexibles ¿Estás de acuerdo Que el problema Fue las televisoras Con Charlo? Sin lugar de dudas Fue el problema Con Charlo Digo Para donde le veas A donde le muevas A donde le muevas Era una muy buena movida Para los dos Claro Showtime decía Bueno La primera yo Y si hay una segunda La revancha La revancha Que la haga solo Dazón Que esa era una muy buena opción Para mí la mejor Bueno Era una muy buena opción Pero Dazón dijo No, no, no Vámonos juntos en esta Y vámonos juntos en la dos Que también era una muy buena opción El caso está ahí Hicieron tres grandes peleas Entre Tyson Fury Y este Claro Y Wilder Y Wilder Hicieron Y las tres Las tres las hicieron Y ESPN y Fox Juntos Es hasta una mayor distribución ¿No? Al final te cuentas así Entonces Son dos universos No sé No sé Qué tanta igualdad Puedan tener Pero son dos universos Dazón es una plataforma De deportes Y Showtime Pues es general ¿No? Películas Claro Entonces Películas de deportes Entonces Yo creo que era una muy buena opción Sin embargo Bueno Pues ya cada quien Tendrán sus razones Ciertamente Jaime se formó un poquito En TV Azteca Pero terminó de formarse Como peleador De nivel En Dazón Entonces Ya tiene ahí Como ¿Cuántas Fer? ¿Cuántas peleas tiene ahí? Como unas siete o ocho En Dazón como cuántas Y Fer Como diez En Dazón Sí Entonces Es mucho Y entonces Tienen un buen Tiene buen respaldo ahí Entonces Irse No es una Situación fácil Para él Porque Pon tú Vamos a pensar Lo bonito Ganamos Y regresamos a Dazón Sí Y si no Sí También Te quedas Te quedas Pierdes todo O sea El perro de las dos tortas El perro de las dos tortas Entonces Hay que respetar Esa parte Y hay que ser leales Yo creo que Pues desafortunadamente No hubo la oportunidad Ya habrá Un momento Además que Ni siquiera nos preguntan Nosotros A mí como entrenador Yo no toco Esos arreglos Las televisoras Pero pues ahí Los promotores Prácticamente Golden Boy Golden Boy Sanfer Son los que arreglaron El tema Y PBC Exacto Jacobs Pedía mucha lana Y creo que ese fue Uno de los problemas Sabemos que Jaime Quedera un chingo lana Pero Jacobs Estaba pidiendo Las perlas de la virgen Sí Jacobs Como dice en México Jacobs Si dio mucho dinero Con ganas De que no se hiciera La pelea Vio un muchacho Joven Fuerte Y dijo ¿Sabes qué? ¿Quieren que lo enfrentes? Deme tanto Si no, no voy ¿Qué es? Es como peleador Pues uno Tiene la oportunidad De ponerse el valor Y está bien Digo No está mal la idea Nada más que desafortunadamente No existía el dinero Para dárselo A Jacobs Entonces no pudo ver Pelear Dos cositas más Porque afortunadamente Está muy ocupado Con el tema Del podcast Yo lo sigo La verdad Que me da mucho gusto Ver lo activo Que está Entrenador Comunicador Y vas creciendo Cuando te lo digo Es que a ver Yo te lo voy a decir Al chile Yo no es que yo sea Maestro de mi madre Pero tengo 30 años Hablando en la televisión Y digo Cabrón Analizas Eres frontal Y yo creo que eso Le gusta a la gente Porque ya la pinche corbata Lo falso Vale madre Hay que ser como uno es Si bueno Al final del día Al final del día Las redes sociales Te dan la oportunidad De ser como eres Y de expresarte Como puedas Y lo que quieras Entonces Yo tengo mucho Trabajando en televisión Yo lo sé Tengo muchos años Ah pues trabajamos Un día me dijo Este cabrón Me dice Cabrón No hay un güey más terco Que tú hijo En la chile En Fox En Fox Trabajamos En Fox Mucho tiempo Y luego Me fui un poquito A México Antes yo había Trabajado en Televisa Y luego me vine a México A Estados Unidos A Fox Luego regresé A TV Azteca Luego me regresé Ya finalmente Me regresé a Fox Y ahí estoy quieto Este trabajo Un poquito Con un round más O un muchito Pues ahí le echamos Muchas ganas Pero lo que voy Es Pues ya tenemos Rato ahí En el cuadrado Pues la televisión Te va formando De una manera Y está muy sencillo Porque es Específicamente Con buenas palabras Con buenas palabras Lo que ves Así es Pero acá Pues acá Es mucha responsabilidad Porque pues Puedes decir Lo que quieras Cuando quieras Como quieras Y tienes que tener Pues las palabras Este Que luego no tengas Que salir a decir Ah yo no dije eso ¿No? Entonces Si tienes que tener Mucho cuidado Es una gran responsabilidad El micrófono La 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 pantalla Pese a que no es televisión Pero llegamos a mucha mucha gente A mucha más gente Y entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Con lo que hacemos Lo disfruto mucho Me gusta Siempre han dado de chismosos En el tema del boxeo Desde chiquillo Desde los 5 años Así que Pues ha sido Relativamente fácil ¿No? Así es Pues miren Cerramos con esto Y la verdad Que siempre Como se los digo Es un placer Platicar con alguien Que es como es Que no tiene Ni pinches filtros Ni madre Que nos identificamos Porque somos muy cabrones A veces diciendo Las cosas Pero a mi Con todo respeto Vale mal lo que piensen Porque mientras yo Estoy contento Conmigo Mi familia Que aquí está Por cierto Pues estoy contento Deja de preguntarte una Que tengo que preguntártela Como peleador Como campeón Como el primer Mexicano Que se chingó Cuatro divisiones Pero también Como un manager Revancha Con Vivol Si fueras tú El equipo de Canelo O esperarías Mucha gente dice Que si pelean Diez veces Vivol y Canelo Vivol le vuelve a ganar No sé Yo creo Yo pienso Que no había un Canelo Al cien por ciento Es mi opinión Ni mentalmente Ni físicamente Mira Más allá Más allá de Mánager Y más allá De entrenador Te lo voy a decir Como peleador Que eso sí Lo tengo bien claro Más claro Hay cosas Que los peleadores Tenemos Y alucinamos Y creemos Que podemos hacer Ok Entonces uno quiere decir Que estemos mal Tenemos un sueño Y vamos a luchar por él Hay quienes se atreven Y hay quienes no se atreven Decirte que está bien O está mal Pues no Es algo que hay quien Es tu voluntad Es lo que tú quieres hacer Y yo creo que Debiéramos apoyar Y premiar Que tenga las ganas De volver ahí Y tal vez Darse la oportunidad De hacerlo diferente Y a lo mejor Hace un mejor papel O a lo mejor gana A lo mejor No lo sabemos Entonces es un tema Muy personal Que hay que respetar Ahí sí no podemos hacer nada En cuanto al tema De administración Como manager Pues ya son Y como promotor Son otras cuestiones Que a lo mejor Pueden escoger Otras cosas Y ya te las sabes Que dale para acá Que dale para allá Pero al final del día Lo más importante De una carrera Es hacer lo que Tú quieras hacer Y con eso te vas Y te mueres en la línea Pues está bien O sea Ahí sí no puede decir Nadie nada Es un tema personal Y bueno pues Si está bien O está mal O como lo sea Es una decisión propia Y se respeta Como dijo Fran Sinatra I did it my way Lo hice a mi manera Claro Es que es la mejor Es que es la mejor Forma de vivir Una carrera Así es Vivir en el mañana Es como Siempre les digo eso Es como jugar Una Un pokar Cuando estás Perdón Un 21 Cuando están todos Ya ves que a veces Te dicen A un lado de ti Te dicen Pide Pide Y tú dices No Pero hay reglas Pero tú la sientes Tú la sientes Y a veces pierdes la mano Y tenías razón tú Por hacerle caso a los cabrones Te lleva a la chingada Entonces es la mejor manera De vivir el boxeo A tu manera No pasa nada No pasa nada Y si pasa no pasa nada Y si pasa no pasa nada Pues Vas a morir en la línea Feliz Contento Y no pasa nada Qué cosa Terrible Muchísimas gracias Nos vemos el 11 Si puedo viajo A ver la chinga Que vas a parar No hombre No te vayas a encabronar Travieso También te quiero Un abrazo No puedes jugar boxeo Es presentado Por Seller La marca que desde 1930 Viste en los puños De los campeones Por I Love Travel MX 55 14-51 80-44 Por The Aquino Destinations Destinos del sueño Por Adams Las mejores botas En el boxeo Chয Chcill PAge